Buenas jugadores, jugadoras sedmas y bienvenidos al canal. Creo que es la segunda vez que voy a intentar, por los modestos medios que tengo, que es el canal de YouTube, las redes sociales y poco más, intentar poner un halo de luz a un juego que parece como inacabado, un juego homebrew que se llama Pesadilla para ZX Spectrum. Probablemente es una suposición el autor se esconda tras las siglas que aparecen en la primera pantalla. Puede ser, no lo sabemos. Y que sí, ya veis, de buenas a primeras seguro que más de uno le va a recordar al Abu Simbel Profanation en cuanto a la temática de juego y a la dificultad endiablada que tiene. Más cosas, pues ya estáis viendo que es un juego bastante extraño. Probablemente intenta transmitir la trama de su nombre, Pesadilla, pero del que se carece de instrucciones y no podemos comentar muchas más cosas de las que se están viendo en pantalla. ¿En qué consiste? Pues es un juego de pantallas estáticas fijas que hay que eliminar todos los enemigos que aparecen en pantalla para pasar a la siguiente pantalla. Insisto, hay que tensar muy bien los movimientos porque cualquier fallo se nos va la energía al traste y perdemos la única vida que dispone el juego. Por otro lado, los controles son bastante raros y toscos, ya los probaréis, cuesta horrores hacerse a ellos. Responden de manera muy lenta y el juego en sí para mí requiere de mucha paciencia para poder sacarle partido al mismo. No obstante, sí que me gustaría destacar que tiene unos gráficos muy buenos, creo que están bastante bien, bastante dignos, para ser un juego homebrew de alguien que no ha querido darse a conocer, o por lo menos así lo parece. Y no sé, pocas cosas más, comentaros del juego, poquitas cosas más, simplemente que si buscáis en internet vais a ver que todo parece como muy muy desconocido, todo está muy muy perdido y que poca poca información se dispone al respecto del mismo. Y nada, esta es mi pequeña aportación al mismo porque la verdad que me gustaría que alguien acabara esto, lo perfeccionara, le diera un lavado de cara porque podría quedar un juego muy chulo y que además me gustaría también que la gente que dejéis comentarios y saber quién anda detrás de todo esto. Sería, me gustaría, sería interesante conocer quién está metido en esto. Y nada chicos, sin más, vídeo corto, un poco reivindicativo para ver qué podemos hacer. Como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!